Bien temprano comenzaron a preguntar los padres, los chicos, a los preceptores cómo era la actividad, porque en un principio no había actividad, pero después resulta que sí. Pero dentro de todo tenemos un porcentaje aceptable de alumnos, de profes casi normal, solamente aquellos que tienen parte médico nada más, pero los demás profes están asistiendo, y bueno, los chicos, un 25%, estuvimos en el primer módulo con menos alumnos, pero luego lo aceptamos que vengan en el segundo para que no pierdan sus horas de clase o evaluaciones, porque estamos cerrando justo el trimestre. Ah, entonces vinieron en la primera hora, por lo menos en el inicio normal de clases, era un porcentaje mucho menor el que tenía de alumnos que en el segundo módulo aceptaron justamente que puedan ingresar. Sí, así es. Los chicos en el primer módulo, en el horario de formación que teníamos, se vio la disminución de alumnos que teníamos un 20%, 25% más de lo habitual, que faltaron, ¿no? Y bueno, ya en el segundo módulo se enteraron, parece, los chicos que si había clase, y por supuesto que nosotros aceptamos que vengan en el segundo módulo. En cuanto a los alumnos que no asistieron directamente en el día de hoy, ¿cómo va a ser el tema de la falta? ¿Se corre de toda manera, más allá de toda esta cuestión de incertidumbre? ¿Lo mismo con los docentes que hasta el momento no hayan presentado ni parte médico ni particular? Bueno, nosotros en cuanto a los alumnos, la inasistencia tiene que estar, porque tenemos que saber si estuvo o no estuvo presente, por cualquier situación que vino, por supuesto que está justificada, la falta, pero la falta está en el registro, tiene que figurar el ausente. Y en cuanto a los docentes, bueno, los que argumenten que por allí no sabían, bueno, esperaremos algún instructivo de la señora supervisora para ver a ver qué se hace en este caso.